Cuando se... ese avión cuando aterrizó levantó un poco de... yo les iba a decir ahorita ¡Wow! ¡Ay, mira la gente! No, pero están saliendo, ¿eh? ¿Qué está saliendo? ¡Uy! ¡Qué susto! Y no han salido los bomberos Eso está pasando, ¿eh? Mira el fuego, ¿ve? Sí, claro, mira la gente como corte ¡Uy, pero gracias a Dios te pudieron salir! ¿Y dónde están los bomberos? Ya... Dos minutos más, ya vamos allá ¿Dónde están? Allá van saliendo No Ya van saliendo los... Puros caminos Sí, pero es que... Para que eso deje... Llega a su... ¿Estaba despegando? No, no, ese estaba llegando Y él levantó como mucho... La peligroso eso Está pasando medio raro Pensé que había que la luz es perdida, ¿no? ¡Ah, no! ¿De qué es que la luz es perdida? ¡Ah, no! claro, claro coño por una vez y ya la corren con tu no, y en rabio se les salió un pez rodada ahí con el rabio la corren vamos para adelante cuando se, ese avión cuando aterrizó levantó un poco de, yo les iba a decir ahorita wow, no, pero están saliendo, esto está saliendo uy, qué susto y no han salido los bomberos eso está pasando, eso está pasando mira el fuego, ve mira la gente como un corte gracias a Dios te pudieron salir y dónde están los bomberos ya, dos minutos más, ya van para allá dónde están allá van saliendo no, ya van saliendo los puros caminos sí, pero es que para que eso deje, deje a su que estaba despegando no, ese estaba llegando y él levantó como mucho más peligroso es que había que la luz estendida no, es que es que la luz estendida no, 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 no y ahí me siguen Claro, claro, claro. Claro, claro. Voy a ver una. No, y el rabio se le salió un pez explotado ahí. Con el rabio. No, 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 no. ¿Qué es lo que le salió? ¿Qué es lo que le salió? No, no, no. ¡No! 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 ¡Gracias!